Ahora escuche esto porque por primera vez en el Hospital Northwestern, los cirujanos realizaron con éxito un trasplante combinado de pulmón e hígado en un paciente con cáncer avanzado que tenía poco tiempo de vida. Al paciente Gary Gibbon, un médico de 69 años de Santa Mónica, California, se le diagnosticó cáncer de pulmón en etapa 3 en marzo de 2023. La inmunoterapia no sólo destruyó permanentemente sus pulmones, sino que también había causado daños irreparables. En septiembre pasado recibió sus nuevos pulmones de hígado del mismo donante y seis meses después de la cirugía todavía no tiene signos de cáncer en su cuerpo.